¿Cómo están amigos? En esta ocasión les traemos información para algunos becarios, ya que se van a estar instalando oficinas móviles en varios puntos de la República. En sí, son pocos los lugares donde se van a instalar estas oficinas, por ejemplo, Chihuahua en Jerez, el martes 31 de mayo, también en Tabasco Centro, el primero de junio en Chihuahua, Cuauhtémoc, el 2 de junio en Baja California, en Mexicali, el 2 de junio también en Chapultenango, Chiapas y el jueves 2 de junio en Chihuahua, Chihuahua, de la misma manera en la Ciudad de México, en la Alcaldía Venustiano Carranza. Entonces, estos becarios se van a poder vincular, van a poder hacer su registro, van a poder realizar cualquier tipo de trámite asistiendo a estas oficinas móviles. Recuerda que aplica para jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan y podrán obtener y hacerse acreedores a la Beca de Jóvenes Construyendo el Futuro mensual por $5,258 pesos mensuales en este año 2022. Entonces, corrobora la oficina móvil cercana a tu localidad, si es que te encuentras en alguno de estos estados. Lo único que tienes que hacer es ubicarte aquí donde dice ver más y te va a aparecer los horarios, el día y la dirección en donde se estaría ubicando dicha oficina móvil. Entonces, estén muy al pendiente para todos los demás becarios que nos preguntan que cuándo se abre la plataforma para registrarse, para vincularse a una empresa. No hay día exacto, pero en estos días deben de estar muy al pendiente ya que, como bien sabemos, no hay un día exacto. Sin embargo, a fines de mes siempre es cuando se llega a aperturar la vinculación de becarios a centros de trabajo. También recuerda que después de el 5 de junio ya se van a poder vincular los becarios de los estados donde habrá elecciones constitucionales. Y bueno amigos, por ahora sería todo. Les dejo el enlace de las oficinas móviles para que ustedes verifiquen el lugar, fecha y hora. También puede dar clic aquí en el mapita. Se encuentra sombreado en color naranja los lugares en donde estarán habilitadas las oficinas móviles. Solo dar clic y listo. Les va a aparecer toda la información. Por ahora me despido. No olviden suscribirse, regalarnos un like, activar la campana de las notificaciones ya que vamos a estar subiendo contenido sobre las actualizaciones, noticias y fechas de cobro de los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. Nos vemos en la próxima. Chao.